¿Cómo no frustrarse después de tanta producción sin tener muchos seguidores ni muchos clientes? Esta es una de las preguntas que recibí recientemente cuando compartí un post en la comunidad de YouTube en donde les pedí a ustedes que compartieran sus preguntas para yo así poderlas contestar en un episodio. Cuando vi esta pregunta, decidí que esta pregunta iba a necesitar su propio episodio porque creo que trabaja mucho sobre el mindset, esa perspectiva que le puedes dar al momento de comenzar una carrera como creador de contenido o bien cuando ya llevas tiempo haciéndolo. Así que en este episodio quiero hablarte sobre cómo manejar la frustración de producir contenido y no ver los resultados que estés buscando y de paso compartir algunas estrategias para ayudarte a reenfocar tu mente, mantener la motivación y ayudarte a ajustar esa estrategia para entonces seguir adelante con tu contenido, con tu creación de contenido y ver los resultados que estés buscando. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital y esto es Bloom Creativo. Lo primero de todo esto es entender que el éxito no va a llegar de la noche a la mañana. Lamentablemente vivimos en una era en donde el éxito instantáneo parece ser la norma del día básicamente gracias a las redes sociales, pero a la hora de la verdad, la mayoría de los casos exitosos tienen detrás años de trabajo duro y de mucha dedicación. Básicamente las redes sociales, Instagram, es un highlight, es una serie de destacados, de momentos destacados que no muestran el todo de lo que sucede tras bastidores para poder llegar a ese éxito, a lo que parece ser esa meta. Y es importante saber que el crecimiento orgánico toma tiempo. Entonces lo otro es cuando te encuentres en ese momento en donde estás pensando pues que el éxito que estás buscando no te está llegando porque llevas tanto tiempo trabajando, cuando vamos a, como quien dice, a analizar distintas formas en que podemos atacar esto y entonces seguir adelante creando contenido sin sentirte como que lo que estás haciendo no tiene resultados, porque a la hora de la verdad sí. Y eso es reenfocar la mente. Es esencial reenfocar nuestra mente y nuestras expectativas. En lugar de obsesionarte con las métricas que sí son importantes para ver de una forma estratégica, es importante también centrarte en el valor de lo que estás proporcionándole a tu audiencia, por más pequeña que sea. Entonces pregúntate, ¿estás ayudando a alguien con tu contenido? ¿Estás compartiendo contenido valioso y significativo? La calidad siempre va a ser más importante sobre la cantidad, por lo cual si tu meta es llegar a crear contenido semanal, pero no puedes, entonces enfócate en crear contenido, digamos, cada otra semana o una vez al mes, dependiendo de tu agenda, de lo que puedas hacer, pero asegúrate de que ese episodio o esos episodios que sí puedas publicar sean de la mejor calidad posible. Lo próximo es mantener la motivación. Y la motivación en general puede fluctuar y es completamente normal sentirse desanimado de vez en cuando. Y entonces algunas estrategias que en el caso mío me han ayudado a mantenerme motivada es uno, recordar ese por qué, volviendo a esa pregunta. ¿Estás ayudando a alguien? ¿Estás proporcionando contenido de valor? Y que tenga significado para esa audiencia, que pueda ayudar a esa audiencia a resolver ese problema. ¿Te apasiona lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque te apasiona? ¿Porque de verdad quieres ayudar a esa audiencia? ¿O porque es lo que sientes que tienes que hacer? Porque ves que muchas personas están empezando su podcast, empezando su canal de YouTube, pero no estás seguro tú mismo si eso es lo que de verdad quieres hacer. Lo segundo de mantener la motivación es celebrar pequeñas victorias. No esperes alcanzar esa meta bien grande para celebrar. Celebra cada pequeño logro, cada nuevo seguidor que tengas, cada nuevo comentario positivo que venga. Eso es un logro y debe ser celebrado. Porque si tú llegas, si le ves el valor a esos logros chiquititos, cuando llegues a esa meta grande, eso va a ser un party. Eso va a ser lo mejor. Entonces, reconoce esas metas pequeñas y celébralas. Lo próximo es buscar apoyo. Rodearte de una comunidad de apoyo puede marcar una gran diferencia. Puedes participar en grupos de creadores de contenido, asistir eventos, conferencias, ir a miros, reuniones en tu espacio local, en tu ciudad. Y conectar, hacer networking, conectar con personas que están haciendo lo mismo que tú. Pueden ser dentro de la misma industria, pero quizás no. Pueden ser que estén creando contenido, pero sea una industria diferente. Eso también puede ser buen networking también. O sea que si no encuentras ese apoyo cercano, búscalo en las plataformas, en otras plataformas locales, en grupos locales, incluso Instagram, Facebook. Yo he tenido la grata oportunidad de conocer personas a través de Facebook e Instagram que son emprendedores, son mujeres emprendedoras que están haciendo, están corriendo a sus negocios, produciendo contenido para ellas o para otras personas y saben cómo se siente el crear contenido, el que estés creando contenido y no lleguen los clientes, que no lleguen los seguidores, porque eso pasa y me ha pasado y es parte del proceso, pero no puedes dejar que eso te detenga. Sigue con tu propósito. Y lo último es ajustar la estrategia. A veces es necesario ajustar tu estrategia porque si acaso después de un tiempo considerable no estás viendo los resultados que estás buscando, entonces hay que ver las cosas de una perspectiva externa, de una perspectiva objetiva y así entonces ver qué es lo que quizás es lo que está causando que los resultados que tú estés buscando no se lleguen. Pueden ser muchas cosas, pero no quiero que te abrumes, sino que piensa esto y empieza a trabajar con cosas pequeñas. Empieza, digamos, si no ves que no estás creciendo el contenido de tu podcast, ve a las analytics, ve a tus métricas, ver qué tipo de episodios sí estás resonando. ¿Cuáles son los episodios que tienen más downloads o más plays? ¿Qué temática estás hablando ahí? ¿Acaso tienes muchas entrevistas en tu podcast y no están trayendo mucha audiencia o quizás las entrevistas que estás haciendo no están conectando a la audiencia correcta que debería conectar con tu contenido, con tu audiencia? Entonces, una vez saques el tiempo para ver esas métricas, entonces observa qué tipo de contenido tiene mayor desempeño y trata de entender por qué el tema, el formato, la hora de publicación. Entonces, una vez tengas eso, lo próximo que vas a hacer es experimentar y adaptar. No le tengas miedo de probar cosas nuevas, no le tengas miedo a cambiar porque después, ah, llevo haciéndolo así desde que empecé. Eso no es una razón suficiente. Prueba. El marketing, el crear contenido es una prueba constante. En lo personal lo encuentro interesante porque es un reto, ¿no? Siempre te mantiene, es como que te obliga a estar consistentemente, educándote consistentemente, aprendiendo y buscando formas de reinventar tu contenido de tal forma de que siga siendo entretenido para ti, para tu poderlo crear, pero que entonces estés generando esos resultados que tú estés buscando. Y por último, solicita el feedback. Pide a tu audiencia esa retroalimentación. Ellos pueden ofrecerte una perspectiva que quizás tú no hayas considerado. ¿Por qué? Cuando estamos ahí enfuscados, haciendo lo que estamos haciendo todos los días y todos los días y tenemos esa rutina, se nos hace bien difícil ver desde una perspectiva externa y así identificar qué cosas son las que deberían de mejorarse. Así que pídele a tu audiencia esa retroalimentación y sé consistente pidiéndole a tu audiencia esa retroalimentación. Puedes irte a Instagram, comparte un story y pide preguntas. Pide que te envíen preguntas sobre X o Y cosa. Comparte, añade un llamado de acción en tus posts, en las redes sociales sobre qué preguntas tienes sobre ese tema que estás hablando o envíame un DM sobre qué preguntas tú tengas. Busca las formas para que tu audiencia pueda interactuar contigo. Cuando estés en las redes sociales, comenta, dale like, suscríbete, share si ves un contenido que te llama la atención. De esta forma estás creando esa conciencia a otra persona, a otro creador y le estás diciendo al algoritmo también de que mira, tú estás activa, estás creando contenido. Eso es parte de tu estrategia de marketing. Pero tienes que también entonces tú hacer esa parte del engagement, de compartir, de conectar con otras personas. Y en todo este proceso, ahí es que entonces vas a ir poco a poco creando esas conexiones, haciendo ese networking y creando esa comodidad de apoyo que mencioné hace poco. Quiero recordarte que la perseverancia es clave. El camino puede ser un poquito difícil, puede tener sus obstáculos y sus montañitas y demás, pero sigue creando, sigue aprendiendo y sobre todo sigue disfrutando del proceso. Porque al final del día es tu pasión y dedicación lo que va a hacer eso la diferencia. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Déjame saber si quieres tener más contenido como este, un poquito más inspiracional, más motivacional. De vez en cuando aquí en Blum Creativo Podcast. Nos vemos en el próximo. Chao.